Tiempo sin verte, bebecita Dame esa sonrisa que tú sabes que me excita Ya tú sabes, bellaquita Esperándote en casa, dime cuándo me visitas Yo sé que ella no me quiere como antes Pero bueno, sigo siendo tu maleante Dime que tú quieres que te cante Tengo chanteo, más balada y todo lo que te encante Que me ha cambiado por otros Pero no funciona mientras sigo viendo mi cara en su rostro Sé que vamos pa'l segundo pero yo ya quiero el otro Hace mucho que ando en el mood Pa' que lo niego, mami ninguna como tú Anda buscándome en Google, ya me dieron esa luz Nobody like me, nobody like you Hace mucho que ando en el mood Pa' que lo niego, mami ninguna como tú Anda buscándome en Google, ya me dieron esa luz Nobody like me, nobody like you Escribiendo canciones, buscando palabras correctas pa' describirte Le he cagado tanto que no me sorprende que ella quiera irte Deseo el descanso eterno pa' mi alma No quiero seguir luchando, se me acabaron las armas Contigo yo nunca gano, me miras y me desarmas Pensando cada vez que me desvelo Si de verdad me amas o me engaño como un efecto placebo Sé que no eres tan mía como yo soy tuyo, por eso ya no te celo Quizás no di lo suficiente o al menos eso creo A veces me pongo triste solo porque no te veo La vida ha sido injusta, estoy pagando algo que no debo Pero con la frente en alto como decía mi abuelo Pero con la frente en alto como decía mi abuelo Tiempo sin verte bebecita Dame esa sonrisa que tú sabes que me excita Ya tú sabes bellaquita Esperándote en casa dime cuándo me visitas Yo sé que ella no me quiere como antes Pero bueno sigo siendo tu maleante Dime que tú quieres que te cante Tengo chanteo, más balada y todo lo que te encante Que me ha cambiado por otros Pero no funciona mientras sigo viendo mi cara en su rostro Sé que vamos pa'l segundo pero yo ya quiero el otro Hace mucho que ando en el mood Pa' que lo niego Mami ninguna como tú Anda buscándome en Google Ya me dieron esa luz Nobody like me Nobody like you Hace mucho que ando en el mood Pa' que lo niego Mami ninguna como tú Anda buscándome en Google Ya me dieron esa luz Nobody like me Nobody like you No sale de mi cabeza, baby No hay nadie como tú Nobody like me Nobody like you Yeah You Nobody like you D.F.E.M.S Loyalty Studio Yo Gracias por ver el video.